Hace frío hoy, ¿eh? Todavía hay 8 grados, pero mañana había 3 y la utilización térmica más baja, ahí estaba la dirección de Sibeles. Buenas tardes, Débora. Buenas tardes, Marina. ¿Cómo están? Muy bien. Buenas tardes, María Laura. ¿Cómo estás? Acá las escucho medio lejos. Sí, nosotros también. Estamos subiendo las dos. Sí, sí. Bueno, algunos datos que ya a esta hora están bien concretos respecto de, por ejemplo, la custodia de Fabiola Yáñez. Lo que ella ha pedido se le va a conceder, de tener una custodia distinta, teniendo en cuenta que ella sospecha que los custodios que tienen están ahí puestos para controlarla por parte del expresidente Alberto Fernández. Incluso Karina Milei ha intercedido para que viaje en España custodios que le garanticen o lo resguarden a ella su seguridad. A ver, ya se está llevando adelante, mañana o pasado viajan, sobre todo hay un custodio que para Fabiola era realmente una amenaza, que es un custodio que es muy amigo del custodio de Alberto Fernández. Viajan dos personas, la decisión es del juez Ercolini y los que la instrumentan son justamente la secretaría que está a cargo de Karina Milei. Es así el camino, pero ya se está haciendo, digamos, más allá de la decisión se está llevando adelante. Sí, y cuenta regresiva para la declaración de Fabiola Yáñez en lo que tiene que ver con la exposición de los hechos, ¿no? Que bueno, es algo clave que se espera, más allá de que suponemos que la fiscalía va a tomar resguardo para que no se filtre, pero bueno, por supuesto que habrá trascendidos periodísticos y algo más sabremos de hasta dónde está dispuesta Fabiola a contar. Eso es clave porque hasta ahora lo que ella dijo en esa exposición muy breve ante el doctor Ercolini era que iba a iniciar o que decidía desarchivar eso que había quedado como una cuestión tangencial del expediente de la causa de seguros, pero todavía no relató los hechos. Todavía no, pero porque no hay tiempo, no hay tiempo, digamos, acaba de pasar esto, ¿no? Pero va a ser muy importante cuando ella lo diga, lo diga de manera concreta y con detalles, ya frente al fiscal, ¿no? Y claro, porque ahí vamos a saber, o va a saber el juez, porque el juez y el fiscal, en este caso el fiscal Ríbal, también se están manejando con mucha prudencia y con mucho secreto, como corresponde. Pero bueno, se va a saber, se va a saber en esta causa las fechas, las coincidencias, se relacionará con los chats de María Cantero. O sea, van a ver fotos que parece, imágenes que trascienden, que son más fuertes que las que están en esos chats todavía. Y además, ¿desde cuándo empieza todo? Hay tanto para contar, creo, no solamente la cantidad de episodios, las fechas, sino también esto que trasciende también, porque además está en los chats, lo mostró esta mañana Camila Dolapjian, que es que se le pedía o se la sacaba del circuito, se la llevaba a una estancia Fabiola Yáñez cuando podía estar golpeada o cuando había una crisis entre ellos, o que vivía en la casa de huéspedes, pero no en la casa principal, digamos. Son todas aristas de una convivencia que es muy, a ver, muy irregular. Total, y podría haber delitos conexos, lo vamos a hablar con Mauricio de Alessandro, por ejemplo, a la privación ilegítima de la libertad, tomada como rehén en la Quinta de Olivos, en un cuarto de huéspedes, en una habitación de huéspedes, con custodia, no podía moverse, no podía hablar con nadie. Bueno, la verdad es que si ella quisiera ir también por esa vía, la justicia la va a tener que escuchar. Claro, y la justicia es la que también va a decidir cuál es la carátula, porque esto que decís Marina también tiene esta relación con esto de la estancia. A mí me impresionó mucho cuando hoy a la mañana veía los chats que publicó Camila de la estancia, porque digo, quizás la mandaban, o sea, la mandaban para que no se vea que ella estaba golpeada. Es como, lo que estoy diciendo no es muy antojadizo, ¿no? No, en la simetría de poder. Es el presidente el que estaba involucrado en estas maniobras. El presidente, más poder que él realmente nadie, ¿no? En la Argentina. María Laura, gracias. Justamente vamos a seguir con dos notas importantes respecto de este tema. Gracias por compartir. A ustedes esta mañana. Hasta luego. Bueno, precisamente tenemos información urgente. Información urgente, La Nación Más la trae Camila Dolabjian, vinculada con la causa de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández. Camila, te escuchamos. Buenas tardes, Débora. Buenas tardes, Marina. Bueno, la información es que fue denunciado ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Juan Pablo Fiorivelo, quien se presentó como el abogado de Fabiola Yáñez, aunque es importante aclarar que él no la está representando en esta causa. Sí lo hizo igualmente durante el primer contacto que tomó el juzgado de Julián Arcolini con Fabiola en junio, a fines de junio, en esa primera audiencia él estuvo presente. El juez se contactó con él para, bueno, para brindarle la información de lo que habían encontrado y darle la posibilidad a Yáñez de formular una denuncia. En ese entonces las actuaciones quedaron totalmente archivadas hasta este lunes que Yáñez se presentó sin Fiorivelo a hacer la denuncia. O sea, llamó ella misma a la secretaria del juez Ercolini y comenzó a formalizarse lo que hoy ya estamos, obviamente, contando de momento a momento. ¿Por qué lo denuncian a Fiorivelo? Lo denuncian por una posible incompatibilidad en las asesorías que estaba haciendo. En varias entrevistas llamaba la atención que parecía que hablaba con los dos cuando estamos hablando de un caso de violencia de género. Sí, te lo reconoció, cambia en Más Nación. Vos se lo planteaste muy crudamente, vamos a decir, y reconoció que había hablado con los dos. Bueno, es que una de las grandes preguntas, y por eso lo cuestioné en ese momento, creo que fue el lunes a la noche del programa de Majula en Más Nación, yo le pregunté, bueno, pero ¿cuándo habló? Porque él contaba que había hablado con Alberto Fernández en un café, que él le niega, le dice, te juro por mi vida que yo jamás le pego a una mujer. Entonces mi pregunta, mi consulta a él fue, bueno, pero ¿cómo se enteró Alberto Fernández? ¿Cuándo habló con Alberto Fernández? Porque estaba relatando que había hablado antes del domingo, es decir, antes de que la nota de Clarín revelara todo el caso. ¿Cómo se enteró entonces el expresidente de que estaba esto dando vueltas en Comodoro Pi? Bueno, será una de las cosas que tendrá que llevar adelante e investigar el colegio público ante una potencial sanción que le podría caber. Primero por eso y segundo porque el otro motivo, digamos, de la denuncia es por una potencial revelación de detalles que son parte del secreto profesional. Sí, sí, Camila, justamente tenemos también en línea al doctor Mauricio Alessandro, va a ser muy interesante escucharlo hablar de esta y otras cuestiones vinculadas con el caso. ¿Cómo le va, Mauricio? ¿Cómo estás? ¿Mauricio? ¿No se acuerda? Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Muy bien. Si yo los escucho, perfecto. Muy bien. No sé si me están escuchando. Sí, perfectamente bien. Sí, sí, perfecto. Yo los escucho, perfecto. Bien, arranco yo con una pregunta directa, Mauricio, hay un trascendido periodístico que la verdad no tuve tiempo de chequearlo, que indica que la nueva representante legal de Fabiola Yáñez sería Mariana Gallego, la doctora Mariana Gallego. ¿Esto es así ha tenido Mariana, que es tu esposa, además, perdón por, digamos, utilizar el vínculo o ponerte en el compromiso personal? Por supuesto, podés contestarnos lo que quieras y hasta donde quieras, pero ¿se ha comunicado Fabiola Yáñez con Mariana Gallego para que la represente? La realidad es que la vi un minuto en el Petit Colón, me dijo que había hablado con Fabiola. Creo que tiene alguna vinculación en este tema, pero fuera de mi estudio, ella tiene su propio estudio y la verdad que no me lo participa. Cuida bastante más su marca y su prestigio y dice que mejor estar lejos de mí, ¿no? Bueno, pero no lo negas, Mauricio, lo vamos a chequear por la vía que corresponde. No, no, sé que habló con ella, sé que habló con ella. Bueno, la podemos llamar a la doctora Mariana Gallego para relevarlo a Mauricio. Sí, claro, y te pido disculpas por usarte de nexo con ella, te pido disculpas, pero es un dato que me llegó al aire y no pude chequear con Mariana. Mauricio, vos has contado mucho de lo que pasaba en Olivos, porque además interviniste en la causa de la fiesta de Olivos. ¿Vos qué pensás respecto de lo que dice Fabiola, por ahora falta que lo ratifique ante el fiscal, y lo que se supone que va a contraargumentar a Alberto Fernández? Yo escuché recién a Marina y a María Laura hablar de alguna situación que hubiese implicado la privación ilegítima de la libertad de Fabiola. Tal vez se habla mucho de que hubo un montón de tiempo donde ella fue retenida para que no se le dieran las heridas. Esto lo escuché y se los escuché a ustedes, y esto fuera así, el delito pasa de ser una lesión leve que podría estar prescripta a ser algo de singular gravedad. Creo que sería muy grave eso. Sí, igual la lesión en un contexto de violencia de género es grave per se, Mauricio. Sí, pero podría estar prescripto, pero otra cosa es un delito de trata de personas. Vivación de la libertad, o sea, es muchísimo más grave que... O sea, si fue retenida en una casa de huéspedes para que no se la viera cuando presentaba heridas o moretones, es muchísimo más grave, pero infinitamente más grave que un golpe. ¿Por qué hablas de prescripción o de esa posibilidad? Siendo que aparentemente de lo que surge del celular de Cantero había hecho... Porque con una lesión leve... Sí. Con una lesión leve podría estar dentro de la zona de prescripción. Igual va a estar discutido. Con una violencia de género, porque se supone que la víctima puede denunciar cuando... Son dos años nada más. Son dos años con la violencia de género, con el agravante. La realidad es que después hay que ver si hay amenaza coactiva, pero esta nueva cosa que aportaron ustedes dos recién, que a mí me sorprendió, me parece que es gravísima y que es mucho más grave. Sí, lo de amenaza coactiva, bueno, ella sigue, o por lo menos lo que le dijo el otro día... Eso ya son cuatro años. Claro, es que ella tenía un hostigamiento permanente actual, lo que ella llamó terrorismo psicológico. Por eso supongo que las bibliotecas de los abogados van a diferir a lo mejor, ¿no? Sí, igual en estos casos... Tener una persona privada es uno de los delitos más graves del Código Penal, ¿eh? No se compadece con ningún otro. Quería decir algo, Camila. No, que cuando hay una coerción para no hablar, si ella me mostrara que había un hostigamiento o una amenaza para no hablar, no hay doctrinario, digamos, que no vaya a habilitar ese caso, ¿no? Nadie le va a decir, no, disculpame, ya pasó hace dos años, hace un año... No, porque es un delito en curso, de comisión en curso. El hostigamiento seguro, pero si hubo lesiones leves en algún momento, digamos, por ejemplo, 20-21, igualmente, yo creo que no hay... Cualquier antecedente va a dar lugar a que ella pueda presentar el reclamo. En el contexto de violencia de género, me refiero. La lesión leve en el caso de esta prescripción es cuando alguien te pegó con una cámara y pasaron cinco años. Exactamente. Mauricio, vos que estuviste, bueno, recogiendo... La denuncia se puede hacer en cualquier momento. Sí, muchos testimonios vinculados con tu intervención en la famosa fiesta de Olivos. ¿Alguien alguna vez te refirió respecto de situaciones de violencia que se dieran allí dentro entre el expresidente y Fabiola? No, pero sí, yo lo hablé ayer o anteayer, a quien me lo consultó. Tiene una relación de pareja con muchísimos problemas y sí me dijeron que había discusiones hasta altas horas, que había separación, que había malos tratos. Pero bueno, muchas de esas cosas pertenecen a la intimidad de las personas. Yo tuve la referencia en la fiesta de Olivos, pero no cuestiones que puedan ser explicadas puntualmente. Eso será un objeto de la denuncia que se haga en su momento, si es que Fabiola amplía denuncia o lo que diga al respecto el expresidente. Mauricio, vos nos podés clarificar desde el punto de vista legal qué responsabilidad de denunciar les cabe a cada uno de los que formaron parte de ese círculo íntimo. Se habló mucho de la unidad médica presidencial, si es que la hubiera atendido, que todo indica que no podían estar... Si las cosas no, olvídate, 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 Marina. No, no, contame, contame, contame. Incluso lo cambiaste vos con Santillani y Débora recién. Desde el momento que hubo una privación ilegítima de la libertad o un delito de trata, esto es un efecto dominó. Viene la Casa Militar, todo el mundo... O sea, si esto es como ustedes recién refirieron, en este pequeñísimo párrafo que a mí me sorprendió, estamos en presencia de un dominó de personas. O sea, si vos fuese abogado de Fabiola... Porque sí, ya estuvo... Si fuese abogado de Fabiola, te pregunto, ¿no? ¿Le dirías, además de la violencia de género, tenés que poner esto sobre la mesa? Porque eso, bueno, ella tiene que poder probarlo y decir, efectivamente, yo no podía salir, no tenía cómo comunicarme con el exterior. Vos, si fueses el abogado de ella, ¿le sugerirías que esto lo ponga en primer plano? Ella no me eligió a mí como abogado y la verdad que expresamente creo que no me eligió. Yo digo, sí, lo que ustedes dijeron recién tiene una singular gravedad. Es más, ya es una denuncia, más allá de lo que diga Fabiola, y ya no es una cuestión de acción privada de Fabiola. Con lo que ustedes dijeron, ya hay una causa abierta. Ahora que cualquier... Ahí estamos perdiendo un poquito la conexión. En jurisdicción de San Isidro. Ustedes acaban de abrir la caja de Pandora. Sí, por supuesto que no... Digo, ustedes acaban de abrir la caja de Pandora. Claro, tenemos... No, no, pero no estoy diciendo... No tenemos el dato certero de que esto se vaya a denunciar. Que en los hechos que se describen podría caber esta figura penal. Esto es lo que estamos diciendo con María. Sí, y un abogado que intervenga... Ya se denunció, digamos, Canal, digo, desde la Nación Más, que creo que es la señal de cable más escuchada, esta manifestación. Y mi opinión, cualquier fiscal en San Isidro tiene que decirle a ver qué pasó. Perfecto. Está bien, está bien que se imitigue, ni que así sea. Y ya no depende de ella, ni de la abogada de ella, ni del abogado de ella. Esa es acción pública. Porque es gravísimo, es gravísimo. ¿Y qué pasa con los funcionarios públicos que tienen obligación de denunciar la presunta comisión de un delito? Son partícipes necesarios, son partícipes necesarios, son partícipes secundarios. Desde el intendente de la quinta hasta el jardinero. Mauricio, ¿sabés qué? Recién nuestra productora, Flor Puyos... Pasando por lo que... Perdón la interrupción, tenemos un poquitito de delay. Se comunicó con la doctora Mariana Gallego, nos confirma, nos confirma que es la nueva representante legal de Fabiola Yañez, que la va a acompañar en este proceso, que por ahora elige no hablar porque tiene que interiorizarse de los pormenores de la causa y también, bueno, tener una charla a fondo con su clienta para ordenar lo que serán los argumentos de la denuncia, pero sí nos confirma que es la abogada de Fabiola Yañez, la doctora Mariana Gallego. Sí, como corresponde a una abogada como la doctora Gallego, que trabaja con mucha rigurosidad... Es una buena elección de esa palabra. Claro, que trabaja con mucha rigurosidad y profesionalismo, primero interiorizarse bien de los hechos para luego tomar contacto con la opinión pública. Así que, bueno, es un desafío, ¿no?, para la doctora Gallego. Y también hay dudas respecto... Débora, Débora, les pido, les pido, perdón a las dos, ¿saben?, yo empiezo y 45 en DDM me quieren matar, está por venir Mariana Fabiani a matar. No, mandarle un beso enorme a Mariana Fabiani y a todo el equipo. Les prometo, mañana lo que ustedes quieran, les agradezco. No hay problema. Soy muy agradecido con ustedes. No, al contrario, a nosotras también. Lo mismo, Camila, les pido disculpas. Nosotros estamos muy agradecidos por tu tiempo, ¿no?, nada que disculparte, Mauricio. Gracias, Mauricio. Recién, bueno, este dato es importante porque, a ver, si la doctora Mariana Gallego es la representante legal de Fabiola Olláñez, la doctora Barbita, que es la que defiende al doctor Alberto Fernández en la causa seguro, ¿será o no será su abogada también en esta causa? Lo que ayer conversábamos con Luis Majuro en el PAS, él decía, bueno, la idea de Alberto Fernández es elegir alguna abogada con perspectiva de género. Difícil, ¿no? Difícil. Es difícil en este contexto, claro. Pero, y la doctora, que justamente lo asiste en la causa seguro, lo tiene, tiene antecedentes vinculados con la perspectiva de género, Camila, pero yo no sé si está confirmado que es ella. No está confirmado, pero las fuentes de tribunales dicen que ya estuvo averiguando, cuentan que la vieron, digamos, en esa situación, pero son habladurías de los pasillos de Comodoro Pío. Claro. En este momento no tenemos confirmación de que vaya a ser su representante legal en este caso. Lo último que yo tengo es anoche una conversación, un intercambio de mensajes con Lourdes Marchese y la propia doctora, esto te habló, hace 12 horas, ¿no? le dijo que aún no había tomado la representación de Alberto Fernández en la causa por violencia de género y presunta, decimos, privación ilegítima de la libertad, no lo sabemos, de Fabiola Yaña. Sí, claro. Bueno, son los pormenores que todavía no lo sabemos, todavía no tengo información, digamos, de que se haya presentado con un letrado, incluso las notificaciones que le cabieron hasta el momento se hicieron de manera presencial a través de la Policía Federal con un oficio, que eso en general ocurre más todavía cuando no hay un abogado ya presente, no tenemos hasta ahora confirmación de que ya tenga una representación formal, efectivamente. Perfecto. Cami, muy interesante tu nota en la Nación de hoy porque lo que vos descubrís es que de los chats que surgen del celular de María Cantero, además de toda esta cuestión de la violencia que aparecería probada por textos, audios, fotos, etcétera, hay algunos chats entre María Cantero y su esposo que dan cuenta de situaciones que parecen primero de, entre muchas comillas, compensación a Fabiola Yañez y segundo se habla de una suerte de retiro. Contanos un poco qué encontraste. Claro, estos chats que les voy a mostrar ahora son realmente la punta del iceberg, porque son lo de menos, les diría. Estas no son conversaciones entre María Cantero y Fabiola o Fabiola y Alberto, estas son conversaciones entre la secretaria privada contándole a su marido o bien hablando con su jefe sobre Fabiola, pero aportan un contexto que es importante y que nos empieza a ayudar a construir este rompecabezas que es el caso de Fabiola y Alberto y cómo era esa relación en Olivos durante esos cuatro años. También sabemos, porque empezamos a hablar y empiezan a hablar personas que en su momento se callaron o no podían hablar o vaya a saber cuál era la situación particular de cada funcionario, cada persona que estaba presente en Olivos, pero ahora sí se empiezan a animar a hablar y cuentan también un contexto que se corrobora un poco en estas conversaciones. ¿Querés leer algunos, Camila? Ahí lo leemos, esto como para delinear de qué se trata, ¿no? Esto no es material probatorio, esto no quiere por sí solo decir nada, pero habla de una imagen. Exactamente. Fíjense lo que es esta conversación, esto es de agosto del 2022, es decir, cuatro meses después de que haya nacido Francisco, Francisco nació el 11 de abril del 2022. María Cantero le escribe y de vuelta esto es un recorte y dice, jefe, ¿cuándo se va Fabi? Le pregunta. ¿Qué contexto hay detrás? Bueno, muchas personas del entorno de Fabiola empiezan a hablar de que ella quería irse lo más posible de Olivos, ¿no? Y además lo tenemos un poco constatado por la cantidad de viajes que hacía a Misiones, ¿no? Bueno, Alberto le responde hoy y María Cantero, su secretaria, le dice, no necesitas nada de Jequi. Jequi era el marido, ¿no? Exactamente, Héctor Martínez Sosa, de vuelta, hay conversaciones previas pero se habla de intercambios de dinero como casi, casi parece como si hubiese un cajero automático digamos de necesito plata, necesito tal cosa, necesito una joya y respondía Cantero junto con su marido, ¿no? Entonces es interesante que inmediatamente le pregunte, ¿no necesitas nada de Jequi? Y Alberto dice, o sea, ¿qué gastos necesitaba solventar? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y Alberto dice, creo que no, pero si lo necesitara te aviso. O sea, claramente acá había ya un acuerdo previo que le habilita a Alberto a decir, si necesito algo te voy a mandar un mensaje, ¿no? María Cantero le responde, dale, y Alberto le dice, va a parar a una estancia. María Cantero le contesta, sí lo sé, Jequi conoce a todo el mundo allá. Esto en el contexto de un caso de posible violencia de género me parece una de las partes más graves, que haya un amigo del presidente o un amigo, el marido de la secretaria del presidente que tenga la posibilidad de echarle un ojo a donde va. Controlar, monitorear. Sí, sí, siempre da la sensación de que estaba siempre bajo la órbita de Alberto Fernández y el control. Uno, en otro contexto podría decir, bueno, es una primera dama, hay que resguardar su seguridad, entonces, bueno, no es a dónde va, qué sitio es, pero en este contexto esto cobra otra relevancia porque ella ha hablado de hostigamiento, entonces, acá ella cobra otra relevancia, se va a una estancia y el amigo de Alberto y el esposo de la secretaria dice, Jequi está al tanto de todo, está todo controlado, ya sabe dónde va a estar. Porque honestamente para la seguridad está la custodia, ¿no? Es decir, cuál era el rol de Héctor Martínez, preguntando a la gente que la conoce ahí. No necesitás a los amigos de un broker de seguros para controlar a la primera dama. Totalmente, piezas de un rompecabezas. O para garantizar su seguridad. Piezas de un rompecabezas. Bueno, dos meses después de esta conversación hay otra, en este caso entre María Cantero, la secretaria nuevamente, y su marido, Héctor Martínez Sosa, y acá fíjense lo rápido que Martínez Sosa caza de a qué se estaba refiriendo. Fíjense, María Cantero le dice, tengo que hacer algo por Alberto. Anoche hablé con él un rato largo. Antes de esta conversación había como un tono de preocupación en las conversaciones respecto del expresidente. Héctor Martínez Sosa le contesta, ¿qué cosa? Votarlo. Después de hablar conmigo le pregunta, si es que después de haber tenido una conversación con él. ¿Te conté? Le dice, María, sí, algo. Estuvo bien, le contesta. Y Héctor Martínez Sosa le dice, no sé a qué te referís, me contaste que tuviste una linda charla, ¿en qué podés ayudarlo? Y Cantero le dice, acá tenemos muchas ideas de regalitos. Es decir, la manera de ayudarlo aparentemente era ir a buscar un regalo. ¿Para quién? Bueno, su marido sabía bastante rápidamente sin lugar. Sí, rápido, le dijo para Fabiola. Inmediatamente, para Fabiola. qué sé yo, o sea, para cualquier otro, pero ya sabían que había que, bueno, contener alguna situación. No está cerca de su cumpleaños, por las dudas aclaro, esto no es para nada cerca de su cumpleaños. Bueno, efectivamente, unas horas después se concreta el regalo, esto fue alrededor del mediodía y alrededor de la tarde esta imagen es reenviada por Cantero a su marido desde un chat que proviene de un tal Nachito, que sabemos que es una persona que estaba bastante ahí muy cerca asistiendo y ayudando en algunas tareas. Fíjense que es una mano masculina, digamos, presuntamente de Nachito y agarra, está agarrando una cadenita con unos cristales, digamos, azules, una crucecita o una cadenita de cruz que efectivamente ella le contesta a su marido este es el regalo para Fabiola. Estos son de vuelta dos de los chats de todos los que posiblemente vayamos accediendo a la prensa, esto es un tema de mucho interés público, por supuesto, resguardando la privacidad de la potencial víctima, pero más vale que esto es el principio de un montón de conversaciones que ya tiene el juez Arcolini y toda una serie de otras conversaciones que según el propio ahora, no sé, ya no sé cuál va a ser el estado de representación de Fiorivello respecto a Yanez, pero Fiorivello, quien hasta ayer por lo menos hablaba en nombre de Fabiola, dice que hay chats que todavía no han sido integrados obviamente al juzgador Colini, pensemos en todo su teléfono, su teléfono no fue sustraído en un allanamiento durante el marco de la causa de los seguros, ese teléfono en algún momento ella lo podría aportar como prueba con un montón de otras conversaciones que todavía no hemos visto y que ni siquiera las tiene el juez. Bien, bien. Gracias Camila, gracias por el panorama tan completo, vamos a retomar el tema de los regalitos, del control a la víctima para ver con quién habla, con quién no, porque está Alicia Croza con nosotros, pero antes queremos compartir este video que tiene que ver con Mayra Mendoza que ya había hablado del Alberto violento y lo había puesto en línea con sus cuestionamientos al liderazgo de Cristina, escuchen lo que dice esta vez. Lo que digo es, es verosímil, es verosímil porque tiene conductas de un hombre violento, primero al no respetar a las mujeres, segundo, de lo que yo sí tengo evidencia es de la violencia política que ejerció contra Cristina, y Cristina quizás no lo va a reconocer, Cristina no lo va a reconocer porque ni siquiera ella se puede ver como una víctima, pero yo sí, yo, mi generación y con la formación que nosotros sí tenemos, sí sé que se ejerció violencia, como se ejerce violencia contra muchas otras compañeras, como vos les mencionaste hace unos minutos cuando te pude escuchar, contra Ofelia, contra Natalia, contra Luana Volnovic, contra todas las mujeres, contra Telma Fardín, contra Telma Fardín, contra todas las mujeres que arrimamos la cabeza, que levantamos la voz y que damos la discusión para modificar el estatus quo, hay una arremetida fuertísima. Dice lo contrario a lo que había dicho en esa declaración a Página 12, porque en la declaración que hizo anteriormente lo que dice precisamente Mayra Mendoza es que Alberto Fernández no se quería someter al poder de Cristina porque no podía tolerar el liderazgo de la mujer, sometido al liderazgo de una mujer. Acá dice todo lo contrario, dice no, en realidad él era un violento y ejerció violencia contra Cristina aunque Cristina nunca lo va a reconocer. Sí, bueno, me parece que es toda una ensalada lo que hace pero bueno, se lo trasladamos a Alicia y también me quedé enganchada con esto del regalito y con esto de controlar a la víctima, ¿no? Mandar a Tláteres para que fiscalicen sus movimientos. Bueno, todos estos manejos que se dan en una pareja insultos, desaprobación, el golpe, eso genera un trastorno de orden clínico que se llama trauma. Una vez que la víctima está traumatizada por esa situación la defensiva con lo cual queda expuesta y la víctima avanza sobre esa situación o sea, el victimario avanza sobre esa situación de debilidad. Este es un mecanismo bastante común, habitual, típico que se da en toda pareja que está desavenida de orden de valores, de prejuicios, cuestiones categóricas, en fin. Pero lo cierto es que una vez que la persona o la víctima está sometida, está sometida a quien la agrede pero también está sometida a su propio desamparo. Por eso siempre se dice que las víctimas las mujeres hablan cuando pueden. Exactamente. Y sobre eso es sobre lo que avanza el atacante, razón por la cual hay este fenómeno de multiplicación en los actos agresivos. Es un mecanismo absolutamente simple, gravísimo, pero que se da en toda relación sobre todo de vínculos de pareja. De manual, decís. Y me quedo enganchada con esto del regalito, que es como la vieja idea del patrón del violento de género que o viene a pedirte perdón o te trae un regalo. Bueno, mirá, construida la indefensión, el atacante siente que no tiene impacto o no tiene espejo en esa relación. Con lo cual entonces empieza con esos jueguitos perversos destinados a convencerla de que él va a cambiar y que le pide perdón sin verbalizarlo. Yo en este libro, Porque te quiero, te aporreo, este libro que se llama Porque te quiero, te aporreo, escrito en el año 2012, yo describo justamente la violencia entre los vínculos y cuál es el mecanismo perverso que se sigue en una relación que desde la hora cero se desniveló. Entonces, eso del regalito es un signo de arrepentimiento que está destinado a seguir provocando la debilidad de la víctima. Claro, y vos recién decías desniveló, no hay más asimetría de poder que entre un presidente y cualquier otra persona. Y le quiero preguntar a Maxi porque recién escuchábamos a Mayra Mendoza en una contradicción absoluta entre lo que había dicho la primera vez que era que él no se quería someter al liderado de Cristina y ahora dice no, en realidad él también fue violento con Cristina aunque Cristina nunca lo reconocería. ¿Cuánto hay de muchos que hoy se atreven a cuestionar lo que Alberto hizo, a ponerse del lado de la víctima presuntamente Fabiola Llanes? Si Alberto no fuese una especie de paria político dentro del kirchnerismo. Todos, ¿no? Hoy destacaban algunos justamente eso que entre los firmantes ayer en el Congreso de este repudio justamente de alguna manera Alberto y también las medidas que se impulsan y que podrían cambiar también la suerte legal de Alberto hay gente que era de su círculo íntimo incluso había gente que fue de los primeros con los que se reunió justamente Alberto Fernández una vez que sabía que iba a ser candidato, gente en la que él confiaba mucho. Y es posible que eso pase porque hay un aforismo una expresión que dice que el impacto de la caída guarda relación con el monto de la trepada. Claro, y sí. acá se ve claro y pensaba también en esto sí. Quería suma una cosa me parece que además lo que exponía antes Camila en función de que tanto Cantero como Jequi eran la billetera por lo menos presumiblemente eran la billetera de Alberto Fernández y al ponerla lejos también era todavía más lejos para Fabiola el regalo es un símbolo más de no hay independencia económica Fabiola. Otra de las formas de violencia que ha ejercido Exactamente y además fue por ejemplo hubo miles de pedidos de la diputada Banfi durante cuatro años para saber a quién respondían la gente que formaba parte del círculo íntimo que dependían de la secretaría de presidencia no eran empleados de ella no dependían porque claramente no hay una oficina de la primera dama pero hasta ese punto me parece que estaba rodeada acotada bueno ahora hay una figura más en ese sentido si realmente estaba acotada en su libertad Sí, sigo retenida indebidamente Ahora Alicia hablábamos de la cadena de complicidades o de silencio en todo esto por lo pronto yo entiendo María Cantero era una empleada de Alberto Fernández era su socia se habían hecho mega millonarios con su marido Sí, pero no se puede admitir que una mujer no se puede admitir bajo ningún punto de vista que una mujer tenga esa actitud respecto de una par No, no se puede admitir bajo ningún punto de vista entonces uno dice desde la posición egoísta María Cantero dijo no, yo acá no me meto ahora, ¿cómo podés recibir en tu celular tamaño material y callarte la boca? ¿De qué estás hecha? Bueno, lo que pasa que acá hay que perdón Alicia un elemento más al que dice Marina María Cantero no solamente tenía ese vínculo personal con Alberto o era empleada de Alberto era socia porque en la causa de los seguros lo que se está viendo es que María Cantero y sus dos hermanos su hermana mujer y su hermano varón eran parte de un entramado mega millonario de estafas con los seguros entonces acá era una familia entera que vivía de los negocios que Alberto le facilitaba entonces también esa mujer sería la propia esclava también o la segunda esclava de este hombre puede ser ahora hay un punto de dignidad pero siempre entre medio asunto de dinero el dinero es poder bueno y hablando del poder yo estoy segura esta es una apreciación personal y tiene más que ver con la política que con la valoración moral de la aberración de la violencia de género pero yo creo que muchos de los que hoy se están animando a hablar dentro de la estructura del partido peronista del kirchnerismo en contra de Alberto es solo porque Alberto es un paria político si Alberto fuese un hombre que tuviera todavía algo de territorialidad o algo de votos Espinosa muchos votos por ejemplo la matanza no haría nada como lo está haciendo Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires con el propio Espinosa que estuvo recién Recausca el propio Alberto sabe que es un paria político y así lo manifiesta por estos años y yo creo independientemente de lo que pase con la justicia porque recién el doctor Alessandro habrá una discusión técnica que me excede si prescriben si no prescriben si el delito todavía se está cometiendo por el hostigamiento que Fabiola recibe ahora lo que no me cabe duda y esto también es para Alicia que el castigo la condena social ya está ya está y que Alberto que era te digo los que alguna vez tuvimos oportunidad de consultar bueno al círculo más cercano del expresidente en materia política decía lo único que Alberto querría es dejar la presidencia y poder volver a esa vida que tenía que ir a recorrer algunos cafés de la ciudad de Buenos Aires en donde él era habitué no hay manera que este hombre pueda salir a la calle en este contexto ¿no Alicia? la condena social yo creo que inclusive debe estar en este momento absolutamente demolido porque no se puede caer tan rápido es imposible soportarlo tolerarlo de sí mismo una caída tan vertiginosa es decir el desprecio tiene un estímulo y ejerce una provocación debilitante en el psiquismo de cada quien y ahí diste en algo que me parece clave que ayer me lo pregunté todo el día ¿él es consciente de lo que hizo? si querés lo sacamos de Alberto Fernández porque no quiero que hagas un diagnóstico de alguien que no trataste pero el violento de género el hombre que es capaz de golpear vamos a tomar como válido lo que aparece en el chat de María Cantero ¿es consciente de su responsabilidad? porque lo que sabemos es que le está tratando de instalar la versión de la versión aberrante incalificable e irreproducible reproducible solo para escracharlo de que el problema es ella cuando se provoca indefensión al entorno que te rodea más tarde o más temprano vos también sos víctima de esa misma indefensión esto es así es cíclico que entras en tu mismo círculo de mentira y de autoconvicción sobre todo porque esto ha tenido una ampliación de semejante magnitud que de a poco a poco se iban produciendo situaciones de debilitamiento de ese entorno Alicia hoy es Vox Populi que Alberto Fernández está solo que casi no recibe está viviendo en el departamento de Puerto Madero ¿no es cierto Maxi? el famoso departamento que en su momento le había prestado al bistur y además es peligroso debe estar con síntomas de orden clínico también obviamente es un hombre grande en fin no sé acá puede pasar cualquier cosa Alicia Alicia gracias gracias siempre por ayudarnos a comprender estos temas de tanta complejidad desde el punto de vista de la condición humana no desde el punto de vista político sino en este aspecto que hoy cobra absoluta relevancia bueno vamos a cambiar de tema otro tema de gran impacto nos enteramos en la madrugada del día de hoy